Bienvenidos a FicaFé. Estamos en un lugar de Sitios BC, México. Nos encontramos en el área de caja, en donde ustedes pueden ordenar su revista, pueden ordenar también sus postres favoritos que ya conocen, las bebidas también a base de café. Estamos en la 7 Sur, entre 47 y 45, número 403. Acuérdense que tenemos nuestra tarda de postres, café ilimitado y postres ilimitados de nuestra vitrina artesanal. Todos los postres están hechos aquí, como el paquete de arándano con naranja que es exclusivo, riquísimo. O nuestros roles de canela, creo que la marca conocida de roles no nos llegaría ni a los talones. También tenemos la revista Sierra Adentro. En la publicación de enero, tenemos la revista exclusivamente de bicicletas. Todos los artículos, todos los reportajes que están hechos acerca de la bicicleta. Entonces los invitamos a que vengan porque aquí la pueden encontrar, la red vemos. Sería todo. Los esperamos aquí en FicaFé. Gracias. 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 Gracias.